y ahí está ese es ese de la foto de hace rato ya se fue por el tinaco no ahora como digamos que fuera como un globo como se va a regresar si esta foto aquí marca el minuto y el segundo ya no se ve no se ve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!